Saludo cordial a la audiencia y bienvenidos al programa de EDA TV para nuestra cuarta emisión relacionada con el análisis que hemos venido haciendo en relación con la situación de la epidemia del coronavirus. En el programa de hoy entonces vamos a abordar como anunciamos el tema relacionado con la salud de los trabajadores del sector de la salud. Vamos a hablar sobre el tema de quién cuida la salud de los que cuidan la salud de la gente. Y para eso tenemos dos invitados. Vamos con la presencia de la profesora de la Universidad del Valle y el doctor Germán Reyes, quien es el presidente de Asmedas, Antioquia. Ellos dos vamos a conversar sobre este tema. Para introducirlo, quiero comentar lo siguiente. Ya con la experiencia que se tiene con la epidemia en los países asiáticos y europeos, sabemos de la situación que viene ocurriendo a los trabajadores del sector de la salud. En el caso de China se sabe que para los datos a febrero hubo 3.300 trabajadores del sector de la salud infectados y desafortunadamente la muerte de 22 de ellos. En relación con lo que está pasando en Italia, las siglas que están manejando ellos es que hay un 20% de los trabajadores de la salud infectados y ya hay algunas muertes. Y para el caso de España, ellos están hablando de un poco más del 10% de trabajadores de la salud infectados y ellos también ya registran algunas muertes de trabajadores. Para Colombia, lo que ya sabemos de manera concreta es que al menos un médico ha sido contagiado. El médico que atendió a la persona en Cartagena que desafortunadamente. Esas son, por supuesto, unas cifras muy preocupantes y que dejan claro que hoy una acción urgente tiene que ver con la protección de la primera línea de atención para poder superar adecuadamente la crisis de salud. Entonces, Germán, cuéntanos, por favor, tu percepción frente a este tema, de lo que ya pues has venido apuntando en las otras redes sociales. Muchas gracias, Mauricio. Colega Mauricio, muchas gracias, doctora Wilses, por la importante conferencia y tema. Que ojalá tenga bastante audiencia, no solamente dentro de los trabajadores de la salud, sino dentro de los gerentes. Y ahora paso a explicar por qué. A ver, aquí todo el mundo piensa y con razón en los pacientes. Todo el mundo piensa en las instituciones y con razón. No se pueden acabar las instituciones. Pero nadie piensa que es que las instituciones y los pacientes son atendidos. Entonces, cuando se habla del derecho a la salud, como que se habla en abstracto, el derecho a la salud para todo el mundo, menos para los que dan salud. Entonces, ahí hay un chip, un software dentro de la mentalidad de la gente, que es propio, diría yo, desde el punto de vista ideológico, del tema del que hemos denominado la medicina gerenciada. Entonces, nos encontramos con que tenemos un código de bioseguridad en el trabajo, código que no se cumple en ninguna institución, pública ni privada. Puede que haya pequeñas excepciones con algunas limitaciones en algunas entidades. Entonces, aquí hay un problema muy serio, que es un problema del sistema, o también hay un problema de la sociedad. Y ese es el llamado a la atención que estamos haciendo. Noto hace más de 15 días, Mauricio, hemos venido hablando a los trabajadores de la salud, cuando se conoció la cosa. Inicialmente, con las medidas normales, están en los manuales de bioseguridad, de salud en el trabajo. Pero ya eso se desfasó. Es decir, los gerentes y las ministras no pueden seguir pensando en únicas, exclusivamente en esas medidas. Desafortunadamente, estamos perdiendo la situación de Germán. El número de casos va a seguir aumentando. Yo una de las que creo, especialmente, es el propio personal de la salud, que transmite la enfermedad. Que la transmite, porque se contagia con mayor facilidad que toda la población, puesto que está en el proceso de atención a los enfermos y a los sanos. Precisamente, a que se tenga en cuenta eso y que se haga una medida, ya desde el alto gobierno, que pase por las normitas esas de las EPS, que es que le permiten a la EPS y a la ARL. No. Si hay una emergencia sanitaria, los gobiernos departamentales y muy normales tienen las herramientas para intervenir. Decreten, por ejemplo, ya está la emergencia sanitaria, la catástrofe sanitaria. Decreten la urgencia manifiesta para que muevan recursos y lo demás. Compremos las cosas de una vez y después vamos a ver el papeleo, cómo se hace. Pero no nos va a esperar todo el trámite burocrático para comprar un guante o para comprar una mascarilla. Y lo otro es una advertencia muy clara, creo yo, a los gerentes y a los secretarios de salud. Es que el Código Penal colombiano, el Código Penal colombiano, no hay que crear nuevas normas. Dice con toda claridad que es dolo, que es un delito violar normas que estén relacionadas con epidemias o evitar eso. Entonces, ojo los gerentes, no los que estemos amenazando ni mucho menos. Ojo los secretarios de salud, ojo el presidente de la república. Ya está advertido incluso por las altas cortes, por los presidentes de las altas cortes, en el tema de que es necesario abrir los espacios de la protección, disponer de todos los mecanismos para la protección de los trabajadores de la salud. Porque, ¿qué va a pasar? Déjame preguntarle a la profesora Esther en relación a lo que viene viviendo. La profesora Esther es doctora en rehabilitación y desempeño funcional y especialista en fisioterapia cardinal. Claro, o sea, ya está muy cerca de trabajadores en la unidad de cuidados intensivos y por lo tanto es muy importante ver cómo es la situación. Adelante, profesora Esther. En primer lugar, doctor, quería agradecerle la invitación a nombre de Ascofi, de Colfi, de Ascofafi, de Acefit, que son las agremiaciones que nos representan a todos los fisioterapeutas y definitivamente la cercanía que tengo a la situación desde mi quehacer profesional me da una visión real y soy de las que he defendido en todas las reuniones que hemos organizado con nuestras asociaciones y que la protección no se negocia y que es imposible atender pacientes con COVID-19 sin elementos de protección personal y no los mínimos, los que se necesiten. Porque es que si no eso se convierte en un círculo vicioso. El profesional de salud de primera línea de atención y ahí están los médicos, los enfermeros, los fisioterapeutas, los terapeutas respiratorios, todos aquellos que tenemos todos los factores de riesgo relacionados con la transmisión, ¿cierto? Por procedimientos que incluyen la producción, la generación de aerosoles. Si no nos protegemos, nos contagiamos y si nos contagiamos, transmitimos. Entonces la cadena nunca se va a romper. Yo creo que además de lo que dice el doctor, para los que coordinamos servicios de fisioterapia, para los que coordinan servicios de profesionales que manejan este tipo de pacientes, debe ser una cuestión de no negociar la necesidad de disponer de todos los elementos de protección personal y no solamente disponer de ellos, capacitar a los profesionales, porque también si no nos lo sabemos quitar y no lo sabemos poner, corremos el riesgo de contagiarnos y de transmitir. Entonces yo creo que no es solamente una cuestión de entregar los elementos de protección personal, sino de asegurarnos de que sean bien utilizados, porque si no se rompe toda la intención de evitar más transmisión del COVID-19. Profesiones como la nuestra están en contacto y mucho más porque esa premisa de los dos metros o del metro para nosotros no se cumple, porque el contacto es realmente muy cercano. Entonces, si no estamos bien protegidos, yo creo que la consigna debe ser proteger, pero también protegernos. De acuerdo, profesora. Creo que esa idea está completamente clara. No es posible que los trabajadores y trabajadoras de la salud expongan, aún con esa consideración social de reconocimiento de héroes, creo que ese reconocimiento no puede ser para que simplemente los trabajadores atiendan en cualquier momento a las personas infectadas. Hay que exigir los adecuados protocolos de bioseguridad como corresponden con el conjunto de prendas que demandan, de gafas protectoras, de máscaras protectoras, de vestidos, de individuos, de guantes como corresponden, las condiciones para que el personal de salud no se contamine ni vaya a contaminar a otros, mucho menos a sus familias. Ahora, el otro aspecto que Germán menciona es cómo llegamos a eso. Creo que Germán ha planteado ese elemento sustancial y es que hoy, y que ya se mencionó en el programa anterior, es que hoy, frente a la emergencia sanitaria, el Estado debe tomar en sus manos la conducción por encima de las lógicas de aseguramiento que tiene el sistema y por encima del comportamiento de las EPS. En ese sentido, los entes territoriales, las secretarías de salud municipales, departamentales, tienen que actuar con confundencia, ordenando y actuando y dotando al conjunto de trabajadores con las medidas de gestión. Pero eso tiene el reto que menciona Germán, que romper este modelo de gestión por administración impone énfasis en la salud, la vida de la gente, los profesionales de la salud. Entonces, digamos, ¿cómo podemos avanzar, Germán, en esta dirección? En una emergencia, no se puede seguir atendiendo a los pacientes en la misma forma que se están atendiendo. Uno, aquí hay que establecer modelos de salud distintos, las situaciones distintas, porque es que si no, se van a tener los mismos resultados. Segundo, una administración diferente. La administración del sistema no puede estar bajo la ejida, nuevamente, de la medicina gerenciada. Estas gerenciades de las EPS son las que dan las órdenes, las que autorizan, las que permiten que se haga o no un procedimiento. Eso hay que romperlo. Y en eso tienen que jugar un papel clave, importante, las secretarías de salud. Las secretarías de salud están en la obligación de intervenir las EPS, creando sus propios mecanismos administrativos. Pero yo he visto comunicados circulares de secretarías de salud donde le dicen a las instituciones de salud y a las EPS, le sugerimos. No, ¿cómo así que le sugerimos? Le ordenamos. No, tienen que dar órdenes. Los secretarios de salud departamental, igual que los secretarios de salud municipal, para los prestadores de servicios de salud y para las EPS y las ARL. Entonces, para una atención médica, hoy tiene que ser diferente a como estábamos trabajando en el modelo de la medicina gerenciada y en el modelo de auditorías. Diez auditorías tienen que poner un chubro o una orden. El paciente va con la orden por todas partes, pero además de que tiene la orden girando por todas partes, por las exenciones del tránsito, lleva el virus. ¿Cómo le parece? No hicimos nada. Entonces, la invitación es a que se cambie ese modelo gerenciado. Sí, completamente de acuerdo, Germán. Esta situación está evidenciando la ausencia de la figura de autoridad sanitaria, que hoy hace urgente recuperarla para poder conducir las medidas, y no en esa lógica que durante todos estos años hemos vivido, conducida por las asentadoras privadas, por las EPS. Desde las asociaciones de fisioterapeutas, ¿qué vienen proponiendo para esta situación particular? Para todas las agremiaciones que nos representan, de verdad que ha sido como un momento de unirnos, porque nos sentimos vulnerables y muy expuestos. De los 28.000 fisioterapeutas que hay en estos momentos en Colombia, el 50% más o menos trabaja en toda la parte clínica, tanto en atención domiciliaria como en unidades de cuidado intensivo. En un comunicado que emitió la Asociación de Medicina Crítica de Colombia Intensiva, ellos reportan que hay alrededor de 1.800 fisioterapeutas y de 1.600 terapeutas respiratorios que trabajan en cuidado intensivo. Si las cosas llegaran a ponerse de la magnitud que está viviendo en estos momentos Italia y España, los fisioterapeutas que en estos momentos trabajamos en esos lugares y que somos encargados de toda la vía aérea del paciente, que primero no alcanzaríamos, ¿cierto? Y viéndolo desde esa gran magnitud, nos hemos reunido a establecer estrategias. En estos momentos estamos divididos por grupos de cómo los que somos expertos, o los que decimos somos expertos y especialistas y tenemos ya cierta experiencia, vamos a capacitar a aquellos profesionales que en el día a día no hacen esto, pero que llegado el momento les va a tocar asumir algunas funciones y colaborar en esa hecatombe que Dios quiera no suceda. Entonces estamos organizando, bajo el liderazgo de nuestra presidente, la presidente de Ascofi, grupos, ¿cierto? Generando acciones como videos cortos, capacitaciones virtuales, sobre todo pensando en aquellos sitios en donde no hay fisioterapeutas especialistas, en donde no hay fisioterapeutas que trabajen en el día a día, en pacientes con ventilación mecánica, que son los críticos, que son los que más se mueren, ¿cómo le damos a esas personas clips y cápsulas de atención rápida pero segura? Y en eso estamos siendo muy juiciosos porque no se trata tampoco de generar información que en lugar de ayudar entorpezca más y haga más daño, sino recomendaciones y orientaciones direccionadas con las guías de la OMS, del Instituto Nacional de Salud, de las agremiaciones científicas enfocadas al quehacer del fisioterapeuta para que tenga las herramientas suficientes para poder ayudar en situaciones de crisis si ellas llegan a suceder. Pero también tenemos otra preocupación y está enfocada a la toma de muestras porque la toma de muestras es fundamental. Si la persona que toma la muestra no está capacitada y la toma de manera inadecuada, pues se pierde un paciente que puede tener coronavirus y que por una muestra mal tomada sale negativo. Entonces estamos también de hacer ese llamado a atención a la importancia de la toma de muestras, pero también a la importancia de protegernos cuando se tomen las muestras. Yo creo que los profesionales de salud que estamos en esa primera línea de atención, tanto en la toma de muestras como en la atención del paciente sospechoso ya con la enfermedad, es en dos vías, que las dos son importantes. Cómo lo hacemos bien y protegemos al paciente, pero cómo también nosotros nos protegemos. Y tenemos claro que para esa toma de muestras las IPS, la institución que tenga contratado al profesional debe asegurarle los elementos de protección profesional, personal. No es posible realizar una toma de muestras sin los elementos de protección personal. No es posible recibir a los pacientes en urgencia y en cuidado intensivo sin los elementos de protección personal. Entonces digamos que nosotros estamos ofreciendo el conocimiento, toda la disposición para atender a los pacientes, pero también exigimos que se nos asegure los elementos de protección, porque sería imposible ayudar de manera efectiva cuidándonos a nosotros y cuidando al otro si no tenemos esos elementos de protección. Nuestro compromiso es capacitar a los que se necesiten, no solamente a fisioterapeutas, sino a otros profesionales de salud con recomendaciones fundamentadas en evidencia, en las experiencias de España y de Italia, intentando hablar todo su mismo idioma. Y también cómo no caer en ese cuento de toda esa información que llega en la red, unas muy buenas, unas remalas, otras que generan pánico. ¿Cierto? Entonces, como que desde nuestro quehacer como fisioterapeutas, estamos pensando en eso, tenemos preocupación por esos ancianos, por esos adultos mayores que están en la casa, y cómo establecemos para ellos telefónicamente orientaciones para la actividad física, porque ellos necesitan moverse, ellos necesitan seguir viviendo. Y entendemos perfectamente lo que puede significar para el adulto mayor el encierro y la limitación de sus actividades de la vida diaria. Entonces, también hemos pensado en esa población, en donde no solamente es importante pensar en cómo no se contagian, sino cómo también hacemos amigable ese encierro, que es necesario justamente para protegerlos. Entonces, digamos que hemos enfocado no solamente nuestra atención a todos aquellos que están con sospecha o que ya están con la enfermedad, sino también a aquellas personas que están en aislamiento, pero que también necesitan hacer que ese aislamiento sea lo más amigable posible. En eso estamos enfocando nuestras acciones y sí insistimos en la necesidad de que nos aseguren los elementos de protección personal. Yo creo que eso es un llamado así urgente, porque no es lo mínimo, es lo que se necesita. Y las agremiaciones ya han definido cuáles son los elementos que se necesitan para que nos protejamos, sobre todo en aquellos profesionales que participamos en procedimientos con producción de aerosoles y que estamos muy cercanos a esos pacientes. Sí, nosotros nos hemos encontrado aquí en Antioquia, donde supuestamente hay mayor capacitación, supuestamente las instituciones están más entrenadas, donde el personal médico, digamos así, y el personal auxiliar de enfermería no está capacitado en la toma de muestras. La toma de muestras la hacen las bacteriólogas. Resulta que si hay 20 muestras en un hospital que llegaron ya, no hay quien las come. ¿Quién va a resolver el problema? Nosotros decimos no. Todo médico general, toda médica, toda enfermera profesional debe saber tomar una muestra para correr la vida. Una muestra bien tomada, obviamente con lo que dice la doctora, con el equipo suficiente y con la protección adecuada, pero debe tomarla. Eso es cambiar un esquema que existe hoy, que esa muestra la toma la bacterióloga. Es romper el esquema, el esquema y la capacitación no es una capacitación muy compleja. No, y es carta. Nosotros le hemos ofrecido a la Secretaría de Salud porque tenemos un equipo en la asociación médica, haciendo un sindicato, tenemos un equipo de profesionales médicos generales que están ayudando en el tema de dar ideas y tratar líneas, pero aquí nadie escucha, yo insisto. Esos comités de emergencia que están compuestos es por personas que nunca han estado o hace muchos estuvieron en el caso. Tenemos problemas con la señal de Germán. ...de una casa, hacer la terapia respiratoria totalmente. Entonces, los elementos de protección no solamente son para los hospitales, que es lo que nos están diciendo hoy. Que elementos de protección para la gente que está en la hospital y que está en la urgencia. No, hay un grupo de pacientes que están ya en las casas. Ya hace rato ustedes, las fisioterapeutas, vienen manejando programas ambulatorios de recuperación pulmonar. Esas pacientes, esas personas, ya ven, ir a las casas de los pacientes, seguir en el programa, pero ir protegidas. Y esa es la solicitud y así hemos, así están siendo emitidas nuestras recomendaciones. Que la atención en el domicilio también requiere la importancia de los elementos de protección personal. Que es cierto que las tomas de muestras se pueden tomar en la casa. De hecho, de acuerdo a los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, se deben garantizar las tomas de muestras en la atención domiciliaria. Pero ahí es donde viene la igualdad de condiciones. No es lo mismo tomar una muestra con presión negativa en una habitación aislada con todos los elementos de protección a tomarla en una habitación en la casa de un paciente sin los elementos de protección personal, sin presión negativa. Entonces, si es necesario ir hasta la casa y esa es la idea que los pacientes no salgan, ¿cómo le aseguramos al profesional de salud la seguridad durante la toma de esa muestra en el domicilio? Eso debe ser bien claro. Creo que cualquier escenario, domicilio, urgencias, cuidado intensivo, hospitalización, requiere la misma importancia a la hora de hablar de elementos de protección personal. Así es, muy bien. Estamos ya llegando al final del programa. Fíjense que hay varios elementos para destacar. Lo primero que vale decir es que esta situación le ha permitido evidenciar a la sociedad el valor que tienen los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Yo creo que la sociedad tiene que entender hoy que es mucho más importante un trabajador de la salud de lo que es un banquero, un futbolista. Y en ese sentido la sociedad tiene que exigir el justo reconocimiento de los trabajadores en términos laborales. por eso el llamado hoy que se le hace al gobierno nacional no es que le dé bonificaciones a los trabajadores sino que pase a contratarlos con condiciones dignas de trabajo y que como parte de esas condiciones dignas de trabajo estén dadas todas las medidas de bioseguridad que requieren los trabajadores para su labor. Ahora en esta condición de epidemia y para todo su proceso laboral. Es claro que tenemos que demandar con fuerza que los trabajadores hoy dadas las particularidades y dadas esta epidemia tienen que ser protegidos tanto son la primera línea de atención que si esa primera línea de atención se debilita pues enfrentar la epidemia va a ser mucho más difícil. En ese sentido vale la pena aquí saltar lo que Germana le ha dicho las cortes el conjunto de cortes se pronunció y le ha pedido al Ministerio de Salud que así como se ha dotado a los jueces de la República con elementos de protección se haga lo mismo para el conjunto de trabajadores de la salud. Con más urgencia deben ser protegidos los trabajadores y las trabajadoras de la salud como se optó y como se ha hecho con los jueces de la República. Necesitamos la recuperación de esa rectoría sanitaria en el sentido que Germán lo ha dicho porque quedar subordinado a esa lógica empresarial económica de las EPS el problema va a ser de más cala. Creo que son los elementos que podemos resaltar acá insistir en un llamado a la sociedad para que aplauda la labor de los trabajadores del sector de la salud pero para que exija adicionalmente para que el Estado actúe y efectivamente el conjunto de los trabajadores desde las áreas hospitalarias desde las unidades de cuidado intensivo hasta las acciones domiciliarias sean realizadas de la forma de protección como demandan las condiciones de bioseguridad. Creo que es el llamado urgente que sale de esta conversación y que ojalá se difunda ampliamente. Perdón, doctor Duque lo de la prima es un canto a la bandera. Exacto. Hay trabajadores de la salud que en este momento les deben seis y ocho meses de salario. Así es. No estamos hablando de prima no, de salarios. Así es. Hay este tema que es importante considerarlo en esto de protección y tiene que ver con el transporte Mauricio. El transporte de los trabajadores de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Eso hay que garantizarlo. Aquí en Antioquia salió la cosa y es que rentacar no, es que está bien rentacar muchas gracias muchas gracias cierto seguramente algunos van a seguir vinculados ahí pidiendo el taxi allí. No, pero es del Estado que tiene que responsabilizar el transporte a los trabajadores con todas las reglas en buses desinfectados con los elementos de protección todo esa parafernalia qué pena eso no es no, no, no no es por mostrar no, no, no pero tiene que ser así. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué quiere decir profesora Esther? Que eso sería importante no solamente pensarlo en los profesores en los profesionales que trabajan con instituciones públicas que tienen derecho a ciertas prebendas ¿cierto? Estoy de acuerdo con usted hay muchos empleados que tienen 6 y 8 meses que no se les paga entonces digamos que decir que les vamos a dar ahora un reconocimiento por una labor que todo el mundo hace con amor porque esto es de vocación esto es de servicio nadie está esperando que nos paguen por lo que hacemos porque para eso estudiamos esto para atender a otros también hay que pensar en aquellos profesionales de los cuales la fisioterapia es víctima que son los subcontratados los que están en cooperativas que no tienen ni siquiera la oportunidad que se les ofrezca una bonificación esos de pronto sufren más porque a veces a ellos mismos les toca comprar su mascarilla para poder protegerse entonces yo creo que en esta situación eso no debería solamente aplicar para aquellos que tienen vínculos con instituciones públicas creo que es el momento de que todas esas personas que son subcontratadas que están en cooperativas esas personas también hagan un pare piensen como también toman medidas para poder ayudar a esos profesionales que están dedicando el tiempo que están dedicando su energía con todo el amor del mundo en esta crisis creo que debería ser para todos y no para unos cuantos tenemos que concluir ya el programa para que tengamos chance de que la gente lo vea les agradezco mucho a la profesora Esther por la invitación muchísimas gracias por la disponibilidad de hacer este programa y enviar un mensaje amplio a la sociedad de la urgente necesidad de proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras del sector de la salud y de exigir tanto condiciones de bioprotección como condiciones dignas de trabajo laborales así es laborales exactamente la sociedad tiene que reconocer que somos un valor inmenso inmenso y que debemos proteger situaciones como esta lo demuestra y que todos los profesionales todos 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 los que trabajamos cada uno desde su quehacer es importante en esto uno no es más que otro todos somos importantes como trabajo en equipo para poder salir de esta contingencia y todos merecemos las mismas condiciones de bioseguridad sin excepción muy amable audiencia por escucharnos muchísimas gracias por la experiencia mil gracias hasta pronto un abrazo y buena tarde gracias igual chao 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 Gracias.